¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Platino. Bueno, estamos aquí en Pueblo Kaelestis. Habíamos impedido que un miembro del equipo Galaxia volara el pueblo. Aquí tenemos a Cintia. A ver, ¿nos dice algo nuevo? No. Vale, no. Tenemos que ir a Ciudad Canal, que es por aquí, creo, a la... Bueno, al oeste de Ciudad Jubileo. Voy a mirar mi mapa porque no me acuerdo. Vale, sí, desde aquí llegamos a Ciudad Betusta y aquí abajo está Ciudad Jubileo, ¿vale? Eh... Podría ir volando, pero quiero explorar esta zona que no la he explorado. Así que voy a mirar esta ruta porque habrá entrenadores, digo yo, y todo lo demás. Venga, vamos a ver si hay algo por aquí. Ruta 211, vamos a ver. Coloca el Estis. Vale, sí, aquí veo entrenadores. ¿Sabéis que necesitamos entrenar? Porque ni siquiera tenemos a Infernaid todavía y esto se puede poner bastante feo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más? Vaya Espavalla. Y... Ubat. Ah, mira, esta no está crecida. Bueno, pues la regamos, venga. ¡Hala, ya tienes agüita! Vale, ahí hay una Pokeball. Aquí hay un entrenador. Carburante. Bueno. Bueno, vaya por Dios, nos ha tenido que salir un Pokémon salvaje. Un Bronzor. No es un Pokémon que me disguste a Bronzor, pero... Es demasiado defensivo para mi gusto para Ingame. A ver, este Karateka. ¡Ja, ja! Tengo un buen presentimiento. ¡Allá voy! ¡Allá voy! A ver, este Karateka Shirdo. Tiene un Krogon. Venga, vamos a hacerle Rueda Fuego. Venga, le queda solo un nivel y un poquito más para evolucionar, así que venga. ¡Uh, con Toneo! ¡Qué capullo! Vale, me sube el ataque y me confunde. Vamos a ver. Bueno, sacar el golpe de abajo no me va a hacer demasiado. Bueno, si es crítico, pues sí que me hace un poco más. Vale, muy bien, Max. Ahora cambiaremos porque está confuso y pues no apetece. Meditit. Vamos a sacar... Vamos a sacar a Jairo. Porque Meditit, bueno, es psíquico también. Entonces la bola sombra le va a hacer mucho daño. Vamos a ver. Ahí estamos, vamos a hacerle bola sombra. Ahí, muy bien. Venga, fuera Meditit. ¿Y qué más me sacas? Machok. Este sí que es para Sequiam. A ver si podemos ir entrenando poquito a poco a todos nuestros Pokémon. No sé si el siguiente líder, no me acuerdo de qué tipo es, con lo cual no digo nada porque la voy a liar. Así que bueno, yo estoy entrenándolos a todos lo que buenamente puedo y a ver qué pasa. Vale, vamos a hacerle golpe aéreo. Lo matamos. Muy bien. No entiendo por qué no ganamos. Porque sois mancos, yo qué sé. Vamos a ver. Bueno, mira, me puedo comer el... Me puedo comer la hierba, haciendo corte. Pistas para entrenadores. Incluso los veteranos se desorientan en las entrañas del Monte Corona. Antes de internarse en él, es conveniente comprobar que se cuenta con suficientes medicinas y objetos. Vale. Bueno, voy a entrenar con estos. Aquí hay un ninja. Exacto. La velocidad es la mejor arma de los ninjas. ¿Podrás reaccionar? Será lo que se pueda, chavalote. A ver, chico ninja Andoni. Saco un Skorupi. Muy bien, porque estamos entrenando a Max. Venga, yo creo que con este Skorupi ya subirás al nivel 35, ¿eh, guapo? Vamos allá. Uy, bueno, pues no lo mato. Yo creo que este Inferna... Bueno, este Monferno que me ha tocado, tiene súper poquito ataque. Porque no hace nada. No, no hace nada de daño con los movimientos físicos. Venga. Muy bien, Max. Nivel 35. Krogon. Venga, vamos a cambiar y vamos a sacar a Sequia. Vamos allá. Que no me apetece que me vuelvan a hacer contoneo y me vuelvan a confundir. Venga, te bajo el ataque. Sí, estremecete, estremecete. Que el golpe aéreo que te vas a comer es bonito. Muy bien. Vale. Y hemos ganado. Ocultarse también es una buena táctica, pero en intentándolo... Vale. A ver, más gente por aquí. Más gentuza. Te he visto mientras exploraba las ruinas. Investiguemos. No quiero investigar contigo. Suena sucio. Ruinomaníaco Silvano. Tiene un Bronzor. Que nunca sabremos si tiene ignífugo o levitación. Vamos a tirarle una rueda a fuego a ver qué pasa. Vale, yo creo que este tiene levitación. Bueno, he sido crítico, pero me da igual. Vale. Otro Bronzor. Venga, sí. Entrenamiento para Max. Rueda a fuego. Vámonos. ¡Uy! Uy, es verdad que también es psíquico, no solo es acero. Venga, Max, aguanta ahí, ¿eh? Que este Pokémon es defensivo. No tiene que hacerte mucho daño. Fuera, Bronzor. Jolín, que poquito... Que poquita experiencia me dan. A ver, otra rueda a fuego por aquí. Vale. Defensa ferre. Se sube mucho la defensa física, pues entonces le... Le tiraré ascuas. Es lo bueno de ser mixto. Adiós. Venga, me dio nivel más, guapo. Mi investigación ha revelado una fuerza portentosa. ¡Vaya! Vamos a darle una leche a Mumu. Eh, no, aquí, por favor. Toma, Max. Te lo has ganado. Soy fuerte. ¡Qué fuerte que soy! ¡Soy fuerte! ¡Qué fuerte que soy! ¡Soy fuerte! ¡Qué fuerte que soy! ¡Eres gilipollas! ¡Qué gilipollas que eres! ¿Qué... ¿Lo soy? Pues sí que soy fuerte. ¡Soy fuerte! ¡Qué fuerte y pesado que soy! Ya ves, sobre todo pesado. ¡Ah, menudo susto me has dado! En cuanto veas esta máquina técnica, comprenderás lo que estaba haciendo. ¿Qué hacías? Aparte del imbécil. Déjame que te explique cómo funciona el movimiento sin entrar en tecnicismos. Imagina que tu rival aguanta su defensa mediante el movimiento fortaleza. Tu Pokémon puede usar más psique para incrementar su defensa de igual forma. En otras palabras, obtiene la misma mejora de estado que el contrincante. ¿Y pa' esa mierda de MT me has soltado ese rollo? Bueno. En fin. Nunca me separo de Noctowl. ¡Prepárate para unular! Prepárate para unular. Madre mía. El retraso que tienen aquí en este juego es épico, ¿eh? Anda, vámonos. Que no puedes con un Noctowl. Que es volador. Vamos a sacar a Mordmine. Mira qué bonito. Vale. Uy, qué daño. Vale. Vamos a hacerte chispa, anda. ¿Soy más rápido? Pues que lentos este Noctowl. A ver, a ver. De sobra y demás. De sobra y demás. Muy bien. Nos entregamos al máximo. Es lo que importa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahí tienes razón. Bueno, fuerza no tengo. No tengo fuerza. Vale. Esto es el Monte Corona otra vez. Pero, bueno. Vamos a... Vamos a explorarlo un poquito, va. Vale. Por ahí necesitamos fuerza. Aquí tenemos una cuerda huida. Cosa que me mola bastante para una cueva. Y no podemos hacer nada. Con lo cual... Mmm... Me vuelvo a ir. Pues he gastado un repelente. ¿Para qué? Para nada. Bueno, da igual. Vale. Pues por aquí no podemos ir. Pues entonces vamos a irnos volando. Vamos a irnos volando. Ciudad Jubileo. Muy bien. Y de aquí, pues nos vamos hacia el oeste para ir a la siguiente ruta. Bueno, esto es la GTS, ¿verdad? Sí. Esto es la GTS que, como sabréis, ya no funciona en los juegos de Game Boy Advance. Pues entonces nos vamos por aquí. A ver. Por aquí. Eso es. Vale. Nos vamos por aquí. Ciudad Jubileo. ¡Qué alegría vivir aquí! ¡Ole! ¡Qué bien, oye! A ver este poli. En la ruta 218 hay un sitio estupendo para pescar que casi nadie conoce. Me alegro. ¡Ajá! Una caña vieja. ¡Es genial! ¿O no? Sí. ¡Ajá! Pensamos lo mismo. Pues toma esta caña vieja. Gracias, hombre. No la voy a usar. Pero muchas gracias. Intenta pescar siempre que puedas. Cada vez que veas un poco de agua. Por cierto, ¿necesitas instrucciones para la caña? ¡No! Eh, vamos a ver. Vale. A ver, ruta 218. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, el repelente ha dejado... Vale, claro. Es que tenemos que... Que hacer surf. Venga, Nachete. Vale, bueno. Aquí hay pescadores. Una hiperpoción. ¡A pescar una victoria! Gritar espantará a los peces. Pero lo haré si hace falta. Vamos a ver... Este pescador que nos cuenta. Pescador Miguel. Vale, saca un Yara 2. O sea que ya sabes de dónde nos vamos, Max. Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Vamos a sacar a Mordmain. Venga, vuelve. Muy bien. Le bajamos el ataque. Bueno, y él me baja la defensa. Pues vale. Posok, oye. Me vuelve a bajar la defensa. Posok, oye. Otra vez. Venga, chispa. ¿Qué chispa tienes, Mordmain? Muy bien. Vamos a ver. Suficientísimo. Vale. Ah, todavía no sube al nivel 36, Max. Bueno, Mordmain sube al 35. Quiere prender colmillo rayo. A ver, que no me acuerdo yo de las potencias de estas cosas. 65 frente a 65. Te voy a quitar placaje porque, bueno. Pero, vamos, vamos a utilizar siempre chispa que no falla. Colmillo rayo creo que puede hacer retroceder, pero... Ah, otro y ahora dos. Vale, pues bueno, nos quedamos. Vale, bueno. Me intimidas. Vaya, hombre. Este es más rápido. Bueno, y el otro también era más rápido, en realidad. Pero bueno. Tengo la defensa a la mitad. No hace mucha gracia. Porque me ha hecho dos maliciosos. Y este no estaba intimidado. Y yo sí que estoy intimidado. Pero bueno, por cuatro y por esta, pues sí. Se va el llarados a la porra un poco. Muy bien. ¿Cómo? ¡Menuda paliza! Lo siento, tío. Es lo que hay. Toma, Mordmain. Un poquito de leche mugú. Así me gusta. También es que soy un poco monger. Porque podría haber ido por aquí. Voy a... ¡Vaya! Ya por Dios. Mira, otro xelos. Mira qué bonito. Venga, que Max ya está a punto. Va, en el siguiente combate ya sube. Yo creo. A ver. Pues no. No pica ninguno. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Sí! ¡Jódete, jódete! Pescador Lucas. Saca un Remorite. Yo creo que con un Remorite podrás, ¿verdad, Max? Vamos a hacer Ultra Puño. ¿Podrás con él? Bueno, pues de una no. Venga, burbujitas. Madre mía. Vaya toñas mete aquí la gente, ¿no? Ala, fuera. Por favor, dime que subes al 36. Sí. Gracias. Quiere aprender a Bocajarro. Bien. Un ataque decente. Vamos a quitarle Arañazo. Muy bien. Y ahora ya vamos a cambiar. Eh, venga, Jairo. ¿Por qué saco a Jairo siempre antes que a Mordmine? Simplemente porque es más rápido y no tengo que recibir ataques. Por lo tanto, luego curarlo, etc. Para cosas tipo Yarados sí que tengo que sacar siempre a Mordmine. Pero bueno. De momento, vamos con Jairo. Esta vez. Muy bien. Se debilita. Vale, un Jairo. Para los Jairo sí que sacamos a Mordmine. Más que nada porque interesa tanto bajarles el ataque como pues que no me haga mordisco a Rotom que es tipo fantasma. Soy más rápido, vale. Muy bien. Voy con Chispa siempre porque Colmillo Eléctrico, Colmillo Rayo puede fallar. Y Chispa no. Y tiene la misma potencia. Venga, bien. Fuera de mi vista, feo. En realidad Yarados me gusta bastante. Pero bueno. Venga, vámonos. A ver, el Remorite. Una onda Bordio por aquí. Muy bien, Jairo. Ahí está. Muy bien. Y otro Remorite, pues nada. Onda Bordio. Vale, bien hecho. ¿Por qué lo vas a matar? Vale, bien hecho. Muy bien. ¿Hemos ganado? No consigo pescar nada. Ni una victoria. Ni nada. Por fin Max está evolucionando. Aquí está. Infernape. Aquí está. Qué guapo es. Max ha evolucionado Infernape. Vale, bien hecho. A ver, vamos a utilizar un repelente. Un repelente. Vale, por favor. Y vamos a ver qué Pokémon nos ponemos sobre el primero, ya que Max ha evolucionado. Vamos a intentar ponernos a Anne, aunque está un poquito Underleved la pobre. A ver qué tal se nos da con ella. Eh, vale. Mira, a ver. Un marinero, va. Un hombre de mar es un hombre de Pokémon. A ver este marinerito. Marinero Vladimir. Vale, pues el primero en la frente porque no le afecta terremoto. A ver, Furia Dragon, ¿cuánto le hace? Es que Furia Dragon, cuando está en a poco nivel, va genial. Pero para ahora ya es un poco más complicado. Venga, otro Furia Dragon. Muy bien, Anne. Está el 27, pero además pelado, ¿eh? Bueno. Y Machok. Bueno, vamos poquito a poco con ella y... Y ya la iremos entrenando. No pasa nada, ¿eh? Si no, pues ya le pondré a repartir experiencias y veo que se queda muy, muy atrás. Vale, te bajamos el ataque. Y yo creo que con golpe aéreo ya te mueres. Vale. Suficiente para derrotarlo. Nivel 35 para Sekian. Y hemos ganado al marinero Vladimir. ¡Me he quedado anclado! Ja, ja, ja. Vale, a ver este. Que comience el espectáculo. ¡Va! Veamos si hay ritmo en este combate. A ver, este tiene pinta de ser un guitarrista. Y creo que los guitarristas sí que suelen tener bastantes Pokémon de tipo... Pues no. Iba a decir de tipo eléctrico, pero no. Este tiene bichos. Este tiene bichos. Vaya por Dios. A ver. Uf, no le hago ni 2K. Vengan. Es que el terremoto le va a ser poco eficaz, con lo cual... Uf, falló. Menos mal. Ya no me quiero dormir. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien, ah. Magnemite. Esto está mejor. Venga. Mira como hecha chispas. De la cápsula que tiene. Ala. Terremoto y te vas a tu casa. Magnemite. Magnemite. Sin crítico también se iba a casa. No te rayes. Muy bien. No lo oyes. Es el lamento de mi guitarra. Que llore, que llore. Si es que me da igual, que llores. Vaya por Dios. Ah, claro. Porque llevo a Ann. El Pokémon que menos me gusta. Vámonos, Ann. No tenemos que enfrentarnos a este bicho tan feo. A ver las vallas. Una valla safre. Una valla kakik. Una valla igog. Y dos vallas piña. Muy bien. No te metas en la hierba. Lira. Puripú. Estos chatos con cara de querer dominar el mundo. Miércoles. Lastima de no tener piel tosca como ahora en quinta y en sexta. Me cago en diez. Encima me hará cinco golpes. Ya verás. Jamia, qué mala suerte tienes. Bueno, pues como es así de simpático a este chato, te lo voy a matar. Voy a matarte, porque sí, porque ya me has tocado las narices aquí con... Puripú. Uy, qué daño. Puripú. Puripú. Y fuera pa' tu casa. Puripú. Puripú. Ah, mira, pues mira, me sirve para subir al nivel 36. Oye, por lo menos para algo ha servido. Chato pesado. Vale, venga, vamos aquí. Ciudad, canal. ¿Y este qué? Lira, cuánto tiempo. Parece sorprendida. Te preguntas quién soy, ¿verdad? Soy el ayudante del profesor Serval y el padre de León. Verás, el profesor me pidió que actualizara tu Pokédex. Y me coloqué en este punto porque tenía la sensación de que pasarías por aquí. ¿Podrías dejarme tu Pokédex un minuto? Veamos, tenía que configurar esto y cambiar esto otro y este software... ¡Click, clack! Ya está, ya tienes la Pokédex actualizada. Debería explicarte qué es lo que he cambiado, ¿verdad? Pues ahora podrás ver imágenes de Pokémon macho y hembra. Bueno, ahora voy a dejarte que sigas con el proyecto del profesor. Esto, ¿podrías también vigilar un poco al equipo galaxia? ¡Tío, tengo 10 años! El profesor está preocupado por lo que ocurrió en Ciudad Jubileo. Aunque probablemente no sea nada importante. En fin, me voy. O sea, es que se supone que tengo 10 años, ¿vale? Y no, vigila el equipo galaxia. ¿Qué se obtengo? ¿Qué? Una... Reminiscencia de Pokémon rojo y azul. Lo de que se obtengo, digo. Bueno, estamos en Ciudad Canal. No la voy a explorar hoy. La voy a explorar mañana. Bueno, mañana, el próximo día. Porque por hoy, pues bueno, voy a curar a mis Pokémon, yo creo. Y yo creo que ya lo vamos a ir dejando por aquí. Para el próximo día, pues hacer toda Ciudad Canal y demás. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!